Si estos conjuros te parecen difíciles realizar recuerda que la magia requiere mucha energía al igual que materiales energéticos, en su mayoría velas negras. Hice una recopilación de los conjuros más fáciles y poderosos de hacer, estos nos ayudarán a hacerle la vida muy difícil a esa persona que tanto odias. Te recomiendo meditarlo un momento antes de realizar los conjuros ya que estos son irreversibles y traen consigo mucho daño. Sin más ni menos continuemos con los conjuros. Puedes hacer el muñeco voodoo con alguna prenda del enemigo, como por ejemplo con una camisa haciendo la silueta del muñeco. Aquí en uno de mis vídeos te muestro hacer uno, te recomiendo que lo veas, es muy fácil de hacer. Puedes reemplazar la prenda del enemigo colocando algún corte de uñas o cabello. Teniendo todo listo enciende la vela negra y recita lo siguiente. Dioses de lo alto. Este enemigo mío ha traído inquietud a mi alma. Hago un llamamiento a los dioses para tomar hasta la última gota de niodío y perforar su corazón con oscuridad. Que así sea. Luego tome el muñeco voodoo e inserte los 7 alfileres o agujas en las zonas donde deseas que el enemigo sienta dolor. Este conjuro tiene que realizarse una noche de luna llena, en día viernes y a la medianoche. Busca el calendario lunar de tu país en Google para que sepas cuándo será la próxima. Toma el recipiente e introduce el nombre del enemigo y escupe sobre él. A continuación arrojas lentamente los insectos dentro del recipiente. Durante esta acción recita lo siguiente. Bestias, desgracias y demonios caigan sobre ti, que no te dejen sonreír y que te roben la paz. Si ya hace falta, lo repites. Después coges el limón y le entierras cada uno de los 9 alfileres, mientras pronuncias. Que el dolor se apodere de ti cada día de tu vida, que cada hora sea un martirio. Aléjate de mí o sufrirás, aléjate de mí o sufrirás, 9 veces por cada alfiler. Introduce dentro del recipiente el limón y lo riegas con una mezcla de agua y vinagre. Mientras repites. Que la desgracia te siga si no te alejas, si no me escuchas. Cierra el recipiente y quítalo repitiendo. Sufre y aléjate de mí, 9 veces. Este recipiente debes ubicarlo debajo de tu cama durante 9 días, el tiempo que el hechizo tardará en hacer efecto. Terminando los 9 días puedes enterrar el recipiente o tirarlo en un lugar lejos de tu casa sin voltear a verlo. Deberás encender la vela de color negro, y mientras miras fijamente la fotografía de la persona que se va a hechizar, dirás con mucha fe y firmeza el siguiente hechizo. Oh himnos, gran dios de todos los sueños, por favor haz que, en nombre de la persona, sueñe con lo más temible y terrible, que estos sueños sean lo más perturbadores y aberrantes posibles. Te pido que durante toda una semana, él deberá dormir bajo el dominio de mis pesadillas. Una semana entera, sus sueños lo atormentarán. Y después de una semana, haz que, en nombre de la persona, vuelva a dormir en sana paz, hasta que yo lo quiera volver a perturbar. Que así sea. Deberás decir este hechizo 3 veces. Al finalizar rompe la fotografía de la persona, seguidamente quémala con la llama de la vela, al consumirse la fotografía deberás apagar la vela con los dedos. Jamás deberás soplarla. En el plato de metal, coloca la fotografía justo en el medio. Enfócate en tu enemigo y en todas las cosas malas que te hizo, haz que esos recuerdos sean el detonante de tu decisión, de hacerle pagar todo lo que has sufrido. Coloca la vela encendida de forma inclinada a la fotografía, de manera que la cera caliente caiga en la fotografía de tu enemigo. Mientras esto ocurre visualiza como se le van formando llagas y úlceras supurantes en todo su cuerpo. A continuación deberás decir 3 veces, el siguiente ritual con muchísima fe y concentración. Con el comienzo de este poderoso hechizo, llegará a, nombre de la persona, un castigo infernal. Con una vela negra como la temible noche, se quema en insoportables dolores, llagas y supuraciones. Las lesiones y llagas en su piel crecerán, un golpe doloroso lo quemará. Las llagas y dolor lo atormentarán ahora, en 3 noches se retorcerá y llorará. Dios de la oscuridad, reyes del averno y la maldad, vieran de dolor a mi enemigo, llévenlo al infierno. Y cuando haya pasado 3 noches de intenso dolor, dejen que supere su malévola condición. Al terminar apaga la vela con los dedos. Jamás la apague soplando. Al pasar los 3 días de infierno, rompe y deshazte de la foto. Espero que les haya gustado, el link de los conjuros lo dejaré en la descripción del video al igual que mi perfil de Facebook. Aprovecho para mandar saludos a las siguientes personas. Gracias por ver el video completo y nos vemos en el siguiente. Saludos a Brandon Espinosa. Te invito a contar tus experiencias, gracias por tu comentario. Saludos a mi primera suscriptora, jamás lo olvidaré. Saludos Camila. Saludos para Cristian Sánchez. Te agradezco todo lo que haces amigo. Un gran saludo. Un saludo especial para Cruz Nenobis. Te mando muchos besos mi querida amiga. Saludos para Dragón Deos. No sabes como me agrada ver este tipo de comentarios, te deseo mucho éxito amigo. Saludos para Elkin Vega. Gracias por comentar amigo. Saludos para Gabriel de Matos 2. Te mando un fuerte apretón de manos amigo. Saludos para Gamersculpt Playstatio. Ya verás que si, te deseo mucho éxito y que todos tus deseos se cumplan. Saludos para Game Kioto. Saludos hermano, te mando un fuerte apretón de manos. Saludos para mi secuestrador. Saludos amigo. Eres más especial que Silent Hill PT. Que por supuesto no he jugado. Soy fan de Silent Hill, con eso te digo todo. Saludos. Saludos hasta Tucumán Argentina para Gonten 999. Gracias amigo. Saludos para JP Huerta. Saludos, 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 muchos saludos para ti hermano. Saludos para María de Los Ángeles Martínez Zamora. Yo agradezco bastante comentarios como los tuyos, un honor. Saludos a Melvin Chacón. Saludos hermano, gracias por comentar. Saludos hasta Colombia para Nicolás Alegría y también para Mackens. Gracias por sus comentarios. Saludos hasta Reynosa México para Paola Gallegos. Espero te encuentres muy bien amiga. Yo estoy de lo mejor humildemente compartiendo mis vídeos. Gracias por tu comentario. Saludos para Saul Sánchez. Te agradezco bastante amigo, saludos. Saludos para Sommage Pro. Me alegra saberlo y espero no te arrepientas. Bienvenido a la familia. Éxito. Un gran saludo para Sofi. Gracias por tus comentarios. Saludos hasta Neuquén Argentina para Yuyito Flores. Muchas gracias. Y un gran saludo para los que le dieron like a mi publicación de los saludos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.